¿Tan rápido? ¡Como un chisme! ¿Cómo están familia El Dicho? Yo soy Bianca de Sousa y el día de hoy me encuentro con Toto Trejo. ¿Cómo estás, Toto? Bastante bien. Oye, yo te veo muy bien. A lo que no veo muy bien es a tu personaje, pero ya después entraremos en detalle. Está medio lurias, pero veanlo. Sí, lo tienen que ver. Oye, Toto, mira. La verdad es que yo te quiero hacer una serie de preguntas bien rápidas y tú me tienes que contestar bien rápido. Ok, venga. Ok. ¿Soltero o con novia? Con novia. Bueno, luego me cuentas. ¿Color favorito? Azul. ¿Fecha de nacimiento? 24 de junio. 24 de junio. ¿Signo todavía cal? Cáncer. Cáncer, casi gémenis, casi perfecto. ¿Animal favorito? El elefante. El elefante. ¿Color favorito? Ya te lo había preguntado. Sí, azul. ¿Azul? Esa era otra pregunta. Azul como mi cruz azul hermoso. Uy, empezamos mal. Familia, bueno, ya se acabó esto. Nada de bien. Toto, Toto, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Iban a hacer más preguntas, pero me contestaste todo con la verdad y nada más que la verdad. Entonces yo creo que lo dejamos así. ¿Te parece? Está bien. Si les pudiéramos preguntar algo a la gente que nos ve, ¿qué les preguntaríamos? ¿Qué opinan de mi personaje? Uy, buena, ¿eh? Nos taggean y pues ahí vemos y contestamos y todo.